Hoy don Luis Guerrero Paballó, erudito que escribe en El Informador de Santa Marta, me corrige un error gramatical en el que suelo incurrir. Por eso debo decirles que tal como se lo contábamos al comienzo de Noticias Uno, el tiempo, el principal diario del país, cambia desde mañana su diseño. Este es el periódico que empezará a circular en unas horas y que tiene mucho más color, empezando por el azul en su nombre. Este era el periódico El Tiempo hasta hoy, y así será a partir de mañana. Hay cosas muy osadas, si me permiten la palabra, como por ejemplo, dejamos atrás el blanco y negro, nos convertimos en un periódico full color. El nuevo diseño también resalta el color blanco, lo que ha hecho que todos los equipos de trabajo del diario se ajusten a las nuevas necesidades, en especial los redactores del tiempo. Hemos tenido que reducir nuestros textos, pero es un ejercicio sano, porque nos implica una síntesis, ir al grano, ir al punto. Las páginas editoriales también cambian de lugar, pasan al tercer cuadernillo, el verde, y las fotos de sus columnistas aparecen a todo color. Vamos a tener tres grandes cuerpos, tres grandes cuadernillos de información, cuadernillo azul, donde tenemos todas las noticias, la información dura, si me permites. Pero luego tenemos un gran cuadernillo naranja, donde tenemos mucho entretenimiento, mucho ocio, mucho servicio, cosas para pasarlo bien. Y por último, un cuadernillo verde, un cuadernillo de reportajes. Desde mañana también cambiará el diseño de los sitios web, iPad y páginas de información para teléfonos celulares, las cuales también se adaptarán a los nuevos colores del tiempo.